¿Cómo están amigos de YouTube? Soy MaxiDL y hoy les traigo un nuevo video para el canal, les traigo un unboxing de las figuras de Jake el Perro y de Finn el Romano de Hora de Aventura, estas figuras fueron hechas por McDonald's, las dos en el mismo año, en 2016, y bueno, ahora vamos a hacer el unboxing de Jake el Perro, que es uno de mis personajes favoritos de Hora de Aventura. A Claro me salieron, fueron en total 7 figuras de McDonald's de Hora de Aventura que me salieron 4.500 pesos argentinos, baratísimo la verdad, como pueden ver esta figura, tiene esta partida a la mitad y tiene un imán, viene con un mini blister, no sabía, y acá podemos ver a Jake el Perro. Perdón por el mensaje, la verdad es una figura muy muy bonita, además que para ser una figura de McDonald's tiene bastantes detalles, eso me gusta mucho, como pueden ver, pueden mover sus bracitos. Está ahí un poco sucia, pero bueno, después voy a limpiarla, y eso que estaba en su paquete estaba sellado, por así decirlo, pero bueno, como pueden ver, se puede parar por sí misma bastante bien. Y ahora vamos a hacer el unboxing de Finn, como lo pueden ver. Hay que aclarar, las dos figuras sencillas deben ser de diferentes colecciones, porque este Finn era con otras figuras de Hora de Aventura, y Jake el Perro había salido con otros personajes de Cartoon Network, como un show más, y creo que le extraen el fantástico mundo de Bumball. Y acá tenemos a Finn, la verdad me gusta mucho, es bastante fiel a la serie, como pueden ver, acá tiene como una palanca que hace que giren sus bracitos. La verdad es una figura muy muy bonita, tiene ahí un poco de pintura, pero esos son detalles de errores de fábrica, como pueden ver acá, tiene un poco de pintura negra, lo mismo en la cara, pero bueno, no se nota mucho. Ahora vamos a ver si se puede parar, sí, se puede parar bastante bien, por sí sola, acá como pueden ver, tengo a Finn y Jake, la verdad, muy recomendable chicos, además que la consiguen a muy buen precio. Son muy muy bonitas, he estado por comprarme los Funko Pop, pero vi que estaban estas figuras y prefirí comprar estas figuras de McDonald's, mucho más barato. Y bueno, por último, iba a ser solamente estas dos figuras en el unboxing, pero también voy a hacer el unboxing de la Dulce Princesa. Ojalá que no se caiga la cámara. Vamos con el unboxing. Y ahí aclaro que la Dulce Princesa, como pueden ver, se parte a la mitad igual que Jake, porque es de la misma colección de estas figuras de Cartoon Network que se partían a la mitad y se podían unir. Y como pueden ver, también es bastante bonita, además que fue bastante económica porque creo que el Funko Pop de la Dulce Princesa es carísimo. Me causa gracia esta no vino con ningún detalle de pintura, la verdad, está bastante impecable, como pueden ver, bastante fiel también al personaje de la serie. Y ahora vamos a ponerlo junto a las otras figuras. Muy, muy bonita, la verdad. Y bueno, amigos, este fue el unboxing, sí, unboxing, puede agradecerse, de las figuras de Hora de Aventura de Jake el Perro, Finir Humano y la Dulce Princesa de la marca McDonald's. Y bueno, espero que les haya gustado y les dejo un saludo muy grande. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!